Aunque viene con una pinta que... Oye, todo ceñidito. Son muy monos. Fernando Valladar es así, ¿no? Por cierto, que sepas que la ropa interior ajustada, que he publicado yo un post, un artículo excelente, en el blog de Jenny, belleza en vena, eso, belleza en vena, un post sobre la ropa interior ajustada, es muy peligrosa. Muy peligrosa. Para la vida matrimonial. Sí, para tener hijos. Fundamentalmente para poder crearlos. Sí, efectivamente. Se pierden, se pierden soldaditos. Bueno, Fernando Valladares es profesor de investigación en el Museo Nacional de Ciencias Naturales del CSIC y profesor asociado en la Universidad Rej Juan Carlos. Es un crack, por decirlo de alguna manera, una de las mentes científicas más brillantes que tenemos en este país. Yo estoy de acuerdo porque además no es la primera vez que hablas. No, como ha venido 17 veces. Ya vamos, yo lo estoy cogiendo un asco ya que no... Ya quisiéramos tenerlo aquí 17 veces. Hola, Fernando. Hola, buenos días. Bueno, vienes en esta ocasión para hablarnos de algo que tiene que ver con la ciencia, pero tiene también que ver con la comunicación de la ciencia y con algo muy lúdico. Hablas de bicicletas, hablas de vuelta ciclista, pero también hablas de ciencia. Explícanoslo tú. Bueno, la idea es básicamente de hacer una especie de reivindicación de cómo está la ciencia en España, a la vez que se comunica aspectos interesantes y divertidos de la ciencia y se hace de una manera un poquito, la queremos hacer de forma un poco distinta. Además lo hacemos desde el corazón. Financiación cero, nos tomamos días de vacaciones y le hemos... ¿Cómo financiación cero has hecho? Nos lo pagamos de nuestro bolsillo. No me digas. Tal cual, porque no tenemos ya más tiempo. Si entrenamos, investigamos, damos clases y tal, ya buscar espónsores, como vosotros lo sufriréis... Patrocinadores. Patrocinadores lleva un rato. No se ha montado, amigo. Y empezamos al principio y no era difícil conseguirlos porque la idea es atractiva. Es muy atractiva. Pero esta idea de pedalear y comunicar... ¿Sois cuatro, cinco científicos? Catedráticos de ecología, profesores de investigación de cinco sitios distintos. ¿Que vais en bicicleta? De universidad en universidad. Ahora os cuento las rutas y valéis y detallitos un poco logísticos. Pero la idea es cinco científicos del ámbito de la biología y de las ciencias naturales que nos subiremos a la bicicleta, enlazaremos ciudades, caeremos en las universidades por la tarde, haremos un acto un poco académico, contando la propia vuelta, contando algunos aspectos de la ciencia en España y luego dando una charla de nuestras especialidades. ¿En la universidad? En cada una de ellas. ¿Y por qué no lo hacéis en la calle? Para que la gente vaya en las ciudades a... También es una opción. A cada persona que le decimos esto, como tú ahora acabas de hacer, nos sugiere una idea súper interesante. Tenemos un montón de limitaciones. Por ejemplo, en este año 2018 queríamos meter muchas mujeres, o por lo menos 50-50, y nos ha costado mucho y las que teníamos medio engañadas al final se han reglado. Pero esperamos ir... Porque vais a ir, las charlas las dais vosotros, pero tenéis equipo de apoyo, gente que os ayuda... Muy poquito. O sea, el apoyo es de la gente en general. Estamos recibiendo mucho cariño, mucho apoyo in situ de las universidades, tanto de los estudiantes como del equipo rectoral, los departamentos... Incluso hay muchas personas que se van a... Bueno, muchas. Veremos cuantas en la realidad. Pero unas cuantas en cada sitio que se nos unirán y pedalearán los últimos kilómetros con nosotros. Ah, qué bueno. Que nos hacen un poco de acogida y que le dan... Lo que buscamos con esto es tener un poquito de visibilidad. Vale. Y en esta primera Vuelta Ciclista por la Ciencia, ¿cómo convocáis? O sea, ¿cómo se entera la gente de que llegáis? ¿Cómo? Pues las redes sociales, la página web... Bueno, y programas estupendos como el vuestro, claro. Hombre, por supuesto. Esto tiene unos índices de audiencia altísimos. Entonces contábamos con ello. Ah, bueno, bueno. Bien. Bueno. O sea, básicamente redes sociales y medios. Sí, empezamos con Instagram, Twitter, que es Ciencia Vuelta. Ciencia Vuelta, vale. Ciencia Vuelta. Vamos a ponerlo, Rebe. Y además, la idea de hacerla ha sido con mucha picardía al día siguiente que acaba la Vuelta Ciclista España. La Vuelta Ciclista España está ahora mismo. Sí, está ahora. Lo sufriréis todos viendo cómo pedalean bajo el sol. Me iba a haber apuntado yo, pero al final, como tengo programa... Igual tienes también luego que reservarte un poco para la siguiente competición y eso no puedes quemarte. Sí, claro. Pues la Vuelta Ciclista está ahora mismo y acaba el domingo 16. Nosotros el domingo 16 estaremos en Vigo presentando la Vuelta Ciclista por la Ciencia y el 17 por la mañana arrancamos. Vale. Un momento. Ahora vamos a saber muchos más detalles. Vamos a saber por qué Ciudades va a pasar y muchas otras cosas muy interesantes de esta interesante Vuelta Ciclista. La Vuelta Ciclista por la Ciencia valga la redundancia. Pero ahora vamos a coger habituallamiento. Ay, los cardigans, cómo me gustan. Hombre, claro, pues dilo tú. ¿Cómo se llama la canción? Pues no me acuerdo. Loveful. Loveful. Ay, qué cabeza loca, qué cabeza loca. Esta primera Vuelta Ciclista por la Ciencia, la temática que vais a tocar es ecología. Bueno, biología en general es el foco de las charlas. Lo que tenemos pensado por las tardes es hacer como una especie de sándwich de varias capas. Los primeros cinco minutos contar un poco esta locura de la Vuelta Ciclista por la Ciencia, cómo surgió, qué es lo que queremos. Los siguientes cinco o seis minutillos contar un poco la situación de la ciencia en España, la falta de financiación, las tragos burocráticas que nos permiten gastar el dinero que incluso traes de Europa, etc. Y después acabar con ese... No queremos cargar mucho las cintas en el drama y en la tragedia, que yo creo que la gente la... No, pero también hay que decirlo, que la gente sepa en qué condiciones trabajáis. Pero sin cargar mucho en eso, pasamos luego a que cada uno de nosotros una charla, una píldora cortita de 10, 15 minutos en temas como, por ejemplo, yo hablaré sobre el antropoceno, cambio climático, cambio global. Otros hablarán sobre biodiversidad, otros sobre la clasificación de los seres vivos. Y la persona, Luis Navarro, de la Universidad de Viva, hablará sobre la divulgación de la ciencia. ¿Por qué no disfrutar de la ciencia que pagas? ¿Y qué cosas se hacen para que la ciencia, en palabras más o menos asequibles, pero con rigor científico, llegue a la gente? Esto se encarga el grupo de Divulgare, que es parte de los que están en el Sarao junto con las universidades. Las universidades nos dan un apoyo, digamos, logístico, cuando llegamos, la divulgación... Sí, el bocadillo y esas cosas. Fernando, explícanos bien el proyecto, porque hay quien se equivoca, hay quien se piensa que es un... Bueno, no es que se piense, vamos a ver, las redes sociales, que son maravillosas y nos facilitan muchísimo la vida, incluso para comunicarnos entre nosotros, también han dado... Yo siempre he dicho que también dan, o más que nada, obligan a gente a decir cosas y muchos de ellos nunca han tenido nada que decir y las dicen. Y también es una válvula de escape para tontos. Entonces hay mucho tonto, que de otra manera es mucho tonto y mucho indignado tonto también, que se indignaría también y se enfadaría antes igual, pero no tenía dónde decirlo. Ahora sí. Y entonces hay mucha gente que dice cosas sin sentido, con muy mala leche y suelta su mala baba y su represión y sus malos rollos lo suelta ahí. Y muchas veces son muy ofensivos. Estamos en Instagram y en Twitter en Ciencia Vuelta y todos los días soltamos lo que llamamos una píldora científica, que es una pequeña imagen con un mensaje muy sencillito que luego te gustará, porque un día hablamos sobre los pimientos, pues una de las píldoras ha sido sobre qué le va a pasar a los pimientos de Padrón con el cambio climático. Entonces vamos soltando pequeñas píldoras para animar a la gente y que le dé una idea de qué cosas hablaremos, ¿no? Y se va creando un colectivo muy simpático, la gente le gusta mucho, se retuitea, se comenta. Pero seguro que también habéis tenido a alguien que os ha atreído. Ahí está. Por desgracia, alguno hay. Y alguna cosa que nos ha tocado un poquito dentro ha sido una persona en concreto, que yo no conozco en persona, que nos venía a decir que con el dinero público, que esto no era ni vuelta ciclista por la ciencia ni nada, que esto era un paseo entre colegas con dinero público y que ese dinero público se lo podía invertir mejor en unas becas y en cosas más útiles. Y yo le contesté, estaba de buen humor, que acertaba en una cosa, que es que es verdad que es una vuelta entre colegas. Pero la otra se equivocaba porque esto lo hacemos a fondo perdido, lo pagamos de nuestro bolsillo. De momento estamos poniendo 600 euros cada uno para pagar. Y en nuestros días de vacaciones. Y en nuestros días de vacaciones. Bueno, pues este tío seguro que es un apenado. Pues sí, un poco va desencaminado. Efectivamente. Se equivocaba, sí. Sí. Un apenado. Y lo que le decía de buen rollo es que lo estamos haciendo con cariño y cuando tú haces las cosas con cariño, recoges cariño. Entonces mayoritariamente la gente esta idea le gusta, nos apoya y ya vamos casi pedaleando sobre ello el ambiente que se está creando. Oye, una pregunta. ¿Cuántos kilómetros son? No sé si lo habéis dicho, voy no me he enterado. Pues son más o menos unos 700 y pico. ¡Guau! O sea, la idea es hacer unos 100, 120 diarios, aunque en algunas distancias, como por ejemplo de Santiago a Oviedo, la distancia es muy grande. La salida de Santiago la haremos en una autocaravana hasta que nos queden 120 kilómetros por llegar porque tampoco somos ciclistas profesionales y no podemos hacer etapas tan grandes. Un poco cobarde, vamos. Bueno, dinos el recorrido. Mira, arrancamos en Vigo. El domingo 16 hacemos una presentación por la tarde. El domingo que acaba la Vuelta Ciclista a España hacemos una presentación. El viernes 14 en el Jardín Botánico de Madrid, a las 12 y media para el público haremos también una presentación. Y el lunes 17 de septiembre empezamos a pedalear desde Vigo. De Vigo a Santiago. Primera etapa. Segunda etapa, Santiago-Oviedo. Tercera etapa, Oviedo-León. Cuarta etapa, León-Salamanca. Quinta etapa, Salamanca-Móstoles-Madrid. Muy bien. Entonces cada día, pues eso. Ciento y pico kilómetros. Por la mañana se pedalea, se llega hacia las 2 o 3. Lo que pasa es que... ¿Por un hombre horroroso? No, pero es que han sido muy listos porque van desde Vigo hacia Madrid, que es todo costa abajo. ¡Qué cabrón, qué cabrón! Vamos hacia abajo todo. ¡Qué gentuza! Nada, los picos de Europa creo que se suben solos. Y además llegáis a las 3 de la tarde, a la hora de la comida. ¿Pero estáis zumbados? Pues vamos a ver cómo llegamos. Y la idea es... Estamos invitando a la gente que se una a pedalear con nosotros, al menos los últimos kilómetros. Hay bastante gente. Ah, muy bien. Incluso algunos rectores y algunos jefes de departamento, profesores de investigación, gente muy variada, que dice, yo si puedo los últimos 20 kilómetros y pedaleo. Y entrar en las ciudades... Mira, ¿podíais hablar con los de la red, Juan Carlos? A lo mejor los que pedalen los últimos kilómetros le dan un máster. Bueno... No, me recuerda a Forrest Ham. Exacto. La idea es un poco esa. Fernando, muchas gracias. Os haremos... Ah, bueno. ¿Dónde te apuntas para ir con vosotros? Irnos contactando. Tenemos la página web. Vamos a ponerla en nuestras redes también. Que es también CienciaVuelta, o sea, CienciaVuelta.com. Vale. Allí nos localizáis y en las redes, en Twitter y en Instagram, CienciaVuelta. De acuerdo. Pues muchas gracias, Fernando Valladares. Sabes que eres un fijo en este... Ya te vamos a tener que contratar como colaborador. Encantado de la vida. No estaría mal. Muchísimas gracias y gracias por lo que hacéis, por la ciencia y por todos los demás. Venga. Un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte. ¡Gracias!